Todos Santos Radio Estás escuchando Todos Santos Radio Preguntarte qué opinas de las violaciones de los estatutos de Morena y quiénes realmente los siguen Mira, hay mucha gente, mucha militancia que está fuera de gobierno que sí son gente de izquierda, que sí son gente avanzada que sí están comprometidos con el proyecto de nación pero están confundidos porque nada más ven al profe Víctor y todos los caminos nos llevan a Víctor le dije, no, todos los caminos te llevan a la tontería del engaño o sea, quienes realmente son de izquierda no andamos pensando en perder o ganar estamos pensando en competir con un equipo por unos ideales muy claros mejorar las condiciones de vida de los subcalifornianos yo en lo particular tengo un proyecto muy claro soy un hombre que sabe trabajar soy un hombre de proyectos soy un hombre que elabora, evalúa y dictamina proyectos esa es parte de mi expertise o mi experiencia para que no se sienta que utilizo palabras que puedan ser poco usuales poco usuales el verdadero temor de mis contrincantes es subirse el debate conmigo o bajarse el debate conmigo dependiendo de cómo lo quieran ver ellos porque se sienten muy populares ¿por qué no debaten conmigo las propuestas que le puedan servir al Estado? ¿por qué están simplemente en el jaloneo de ver si yo llego a gobernador me hago de esta bolsa que es el presupuesto y voy a tener dinero para darle empleo a todos pareciera que llegar a la candidatura a gobernador o ser gobernador es llegar a la bolsa de trabajo del Estado así es estás escuchando Torosantos Radio Torosantos Radio